Esta es una presentación de Medicina Bioenergética Dinámica. Medicina Bioenergética Dinámica. Teléfono 319-377-7641. ¿Qué tal mis amigos oyentes? Bienvenidos a una nueva emisión de Medicina Bioenergética Dinámica en el que les habla el Dr. Wilson Giovanni Hoyos. Un sinnúmero de enfermedades son tratables a través del biomagnetismo médico. Terapia complementaria con imanes, problemas de estrés, alergias, cefaleas, insomnio, fibromyalgia, colon irritable, acidez gástrica, dolores osteoarticulares, dolores menstruales, herpes, papiloma humano, infertilidad y muchas otras enfermedades se pueden tratar a través del biomagnetismo. Les invitamos para que separen una consulta. Si usted tiene una enfermedad, una dolencia, ha visitado tal vez muchísimos médicos, ha hecho exámenes, pero no ha encontrado una mejoría real, yo le invito para que se dé una oportunidad a través del biomagnetismo médico. Tenemos sedes en la ciudad de Bogotá, en el barrio Teusaquillo, carrera 17, número 4243, en el barrio Claret, calle 44 Sur, número 25 a 13, y en el barrio Restrepo, carrera 18, a número 1033 Sur. Separe su cita ahora mismo, agende su cita y desea una oportunidad con el biomagnetismo médico. Agende su cita, 319-377-7641, 312-550-2405. Biomagnetismo médico, la medicina del futuro hoy. Se pare su consulta ahora mismo, si tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta acerca de las terapias que realizamos en Medicina Bioenergética Dinámica, puede comunicarse con nosotros. Realizamos quiropraxia, auriculoterapia, biomagnetismo, kinesiología. Llámenos ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!